Bueno, muy bien, bienvenidos a Gritotal TV. Ahora nos visita Gustavo Elías, representante técnico de IARA, de la provincia de Buenos Aires. Gustavo, ustedes están participando en un taller con Gustavo Ferraris acerca de lo que tiene que ver con pérdidas de volatilización en maíz tardío. Comentame un poco cómo fue el ensayo y qué resultados se encontraron. Bueno, antes que nada, buen día. Bueno, un poco lo que fue el ensayo. Bueno, primero, hemos realizado un ensayo en Pergamino probando distintas fuentes de nitrógeno para aplicaciones de fertilizante en maíz tardío y encontramos resultados que hablan un poco de la eficiencia con que ese nitrógeno es absorbido por el cultivo. Hemos encontrado pérdidas de nitrógeno por volatilización realmente altas, cercanas al 40%. Es decir, que uno del nitrógeno que aplica, el 40% se está yendo como amoníaco a la atmósfera, al aire, y es decir, que es nitrógeno que no es aprovechado por el cultivo. Nosotros, mediante distintas fuentes, podemos comprobar que hay capacidad de mejorar esa eficiencia en la aplicación de nitrógeno en los cultivos. Y bueno, en este caso fue en maíz tardío, bajo las condiciones en que se produce, que es condiciones de altas temperaturas, sobre todo en siembras de diciembre. Y cuando se hace la aplicación también son altas temperaturas. Y otro punto importante a resaltar es que con la aplicación de nitrógeno para maíz tardío hay que hacer una aplicación bastante rápida porque el maíz crece muy rápido y necesita el nitrógeno de etapas bastante tempranas porque crece muy rápido y de dos, tres hojas a seis hojas pasa muy poco tiempo. Entonces, tener una fuente nitrogenada para aplicación rápida, cómoda, y que encima sea más eficiente, hay que buscar alternativas para que justamente ayudara a la eficiencia del sistema productivo. Más allá de la eficiencia, ¿tuvieron alguna diferencia de rendimiento? O sea, con estas variaciones tan grandes, ¿no tiene que ver con la volatilización? Sí, particularmente en este ensayo no medimos rendimiento final, pero hay otros ensayos en los que hemos medido eficiencia de uso de nitrógeno, es decir, cuántos kilos de grano se produjeron por cada kilo de nitrógeno aplicado. Entonces, mediante estas pérdidas uno puede inferir, incluso hay ensayos hechos, pero no con pérdidas de nitrógeno, sino con la aplicación de dosis de nitrógeno, se puede inferir que el cultivo va a ser mucho más eficiente tomando el nitrógeno que no se pierde, versus un nitrógeno que no aplica de más, porque se va a estar perdiendo, en este caso, a la atmósfera. Muy bien. Por otro lado, estamos escuchando ya cada vez más consistentemente todo lo que tiene que ver con micronutrientes, particularmente el zinc en maíz. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Están encontrando respuestas? ¿Creen que son problemas de algunas regiones en particular? ¿O si se está abriendo un poco más a todo lo que es la zona agrícola? Sí, particularmente el zinc es un nutriente que está presentando, en algunos casos, deficiencia, y en otros no se ve la deficiencia, pero hay respuesta a la aplicación prácticamente en toda la región pampeana, toda la región productiva, digamos, maicera principalmente. Hemos encontrado muy buena respuesta a la aplicación, sobre todo en etapas tempranas de este micronutriente, tanto lo que son aplicaciones a semilla como vía foliar, ya que es un nutriente que el maíz lo necesita, y en algunos casos el nutriente puede estar en el suelo, pero no está disponible para que el maíz lo tome. En etapas, en siembras tempranas, cuando los suelos están fríos y el maíz crece, digamos, la velocidad de crecimiento es realmente baja, es donde mayor se manifiesta la deficiencia de zinc, y donde mejor respuesta se encuentra, porque el zinc está en el suelo, pero el cultivo no llega con las raíces a tomarlo. El zinc es un nutriente muy poco móvil, y necesita que el cultivo crezca y que las raíces se desarrollen para poder absorberlo. ¿Y qué dosis están manejando de zinc? Y de zinc estamos manejando dosis que van de... En semilla, más o menos serían en cantidad de nutrientes, estamos hablando entre 100 y 140 centímetros júbicos, sería gramos por hectárea, cada 20 kilos de semilla. Y vía foliar estamos hablando en 700 gramos y 1.200 gramos por hectárea. Es un costo realmente bajo en lo que es la fertilización con zinc, el costo, la inversión es muy baja y la respuesta en rendimiento en kilos es muy alta. Es una práctica que debería adoptarse a nivel masivo, porque la respuesta es prácticamente asegurada. Es como la respuesta a su presa, son esas cosas que quizás son casi de libro la respuesta. Claro, exactamente. Muy bien, Gustavo, bueno, la verdad te agradecemos mucho, un tema muy interesante, así que nos vamos a seguir viendo y muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes.